Ahí te van a conocer todos, ahí lo van a conocer todos, toda la gente de la RUMBO, la gente que está en la RUMBO y la gente que nos escucha en la RUMBO, que nos sigan todos, porque es como una familia grande. Nosotros de la RUMBO es una familia unidos, no los vemos casi nunca, pero en un evento generalmente estamos todos. Se juntan todos. Bueno, será para mí un honor estar ese día, así que esperemos que se cumple y que vengan pronto. Que venga, que venga. Igual después ponerte en contacto con Nexo, que él te va a dar la dirección. Dale, buenísimo. Porque igual el que va a pasar la música. Bueno, bárbaro. O sea, que bueno. ¿Alguna pregunta más o vamos a otro tema? Vamos a escuchar la telita, si lo vuelvo mal conociendo. ¿Vamos con otro tema? ¿Vamos? Tú sufres por alguien que no te merece, te dejo llorando, se ha ido feliz. Tú le dices todo y te pago en el lodo, diciéndole a todos que no te quería y no volverá a ti. Qué pena me dice saber que aún la quieres, que lloras, que sufres y mueres por ella. Es el amor que no se escapa en el aire, mira hacia adelante, no te eches a morir. Ya no llores por ir, busca y le deja que se vaya y creer. Es el amor que no se escapa en el aire, es inevitable y hoy te toca perder. Ya no llores por su ausencia, mírame que yo. Tú sufres el daño que no te merece, se ha ido con él. Y te dejo así. Vamos, vamos con un mensaje. Dice, hola chicos, ¿qué tal? La radio está muy buena. Qué buenas canciones que cantas en este. Espero verla el 24. Así, estamos todos juntos. Soy Graciela de Mizarro. Graciela, ¿es un mesito muy grande? No, 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 debe ser otra. Ahora Graciela. Tengo uno de Rosana que también me pone, hola Lari, bueno, todo bien. Me pasaste un tema de los ojos lloran por amor, para mi familia a ustedes, gracias. Y ya soy Rosana, ya me había puesto que estaba escuchando. Bueno, así que bueno, la chica del 24, bueno, ya se ganó el CD. Así que bueno, ¿alguna pregunta más quieren hacerle? Porque así se... Vamos a ver, contarnos algo más, así. Contarnos algo más, así. Bueno, les cuento un poquito cómo fue mi carrera, ¿no? Que ahora estoy promocionando este CD de difusión, que por suerte lo tengo en acá en mis manos. Les comentaba que yo grabé mi primer disco allá en España, con el cual tuve la posibilidad de tener una discográfica que me respalde, con la cual grabé un videoclip y todo. Y estuve trabajando bastante allá. Pensé que iba a ser un poco complicado mi carrera musical seguirla en otro país. Yo me fui con 16 años de Argentina. Y no, por suerte, dije, yo no quiero dejar de cantar cumbia. Yo quiero seguir cantando cumbia y voy a hacer que la gente de fuera conozca lo que es nuestras raíces. La cumbia de Argentina. De hecho, yo creo que por eso la gente de acá de Argentina sabe bailar también y sabe mover también las caderas. Porque bailamos cumbia. Somos bailando la Pompi, ¿no? Nosotros no sabíamos. Chicas, increíble... No, no, sí que lo saben. ¿No? ¿Y vos no? Seguro que saben bailar muy bien. Lo único que se quieren hacer así porque arrugaron porque les dije que la gente de fuera tienen que estar bailando. Nosotros somos adictas a la cumbia. Ah, bueno, pero saben bailar. Ah, no. Pensé que estaban diciendo que no. Ah, bueno, entendí mal yo. Así que estuve allá disfrutando un poco de la cumbia. La verdad que pensé que al principio me iban a tirar con de todo. Como dice el programa este sin codificar. Pero no, por suerte bien, la gente le gustó muchísimo lo que hacía. De hecho, llamaba mucho la atención porque era algo como nuevo. Algo novedoso para eso. Algo novedoso, exacto. Y siempre tenía como ese miedo, esa inseguridad de a ver qué dirán, a ver... ¿Hace cuánto estuviste allá en España? Dos años. Porque vos viste que ahora la situación en España es un desastre. Sí, está bastante. No, nosotros no nos vinimos por una situación económica. Pero, ¿sabes? ¿Formaste tu conjunto o el modelo de esa hora o la solita? No, 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 no. En España directamente iba con un tecladista y ya está. Sí que para eventos un poco más grandes iba con bandas, bandas de allá, grupos de cumbia de allá. De amigos que se juntaban para tocar y los contrataba a ellos y venían conmigo. ¿Y hay videos? De hecho, sí, hay videos también de eso. Pero lo más extraño de que quien me llevó mi carrera de cumbia en España fue un artista muy conocido allá, Julio Madrid, que cantaba coplas. Cantaba flamenco, nada que ver a lo mío, pero no, no. A la boca le gustó la cumbia. Tuve la posibilidad de tener una persona, enseguida encontrar una persona que me ayude y que me lleve a los lugares, a tocar a distintas partes de España. Así que eso estuvo buenísimo y espero encontrarlo acá en Argentina también. Yo creo que sí, es cuestión de que cuando ese un poquito y saliera... El mundo da tantas vueltas que a veces... O sea, saliera a que te conozcan un poco, ¿no? O sea, una vez que te entraste a conocer en la bailanta, es como que ya después, sola, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. O sea, nosotros acá conocemos muchos grupos que han vivido los festivales y están perdurados, como la Cheverona, como todo eso, ¿no? Y son de barrio y, bueno, y surgieron, o sea, de a poquito se van haciendo, ¿no? Sí, igual yo creo que lo más importante no es llegar a ser reconocidos. Sí que está bueno porque todas las personas disfrutamos y somos reconocidas por algo que hacemos y que nos gusta hacer. Pero, más allá de todo eso, yo creo que lo más importante en esto es permanecer. Y eso es algo que no me lo quita nadie, ni el trabajo, ni la economía, ni nada, me quita el permanecer en la música. Ni siquiera irme fuera porque... Si no tenés constancia, no sirve porque por más que quieras y después te decaes, si no querés, ya no, no es lo mismo. O sea, si te va mal, tenés que seguirlo porque si no, no, no. Porque hay muchos conjuntos que les fue mal y dijeron, no, lo abrimos. Ya está, no, no, yo creo que hay que... Creo que todos tenemos un traspiés. Exacto, vamos a tropezar mil veces y hay que levantarse y seguir y... A veces llegar es fácil, pero la cosa es mantenerse, ¿no? Sí, es algo. Es como me decía uno de los músicos, el tecladista, Hernán, me decía que es como, vos sos esto. Porque yo a veces, quieran o no, aunque vean que soy muy, ay, todo bien, pero tengo mis decaídas, no voy a decir que no. Tengo esos días que te dan ganas de llorar porque decís, loco, ¿cuándo? ¿Cuándo voy a encontrar a alguien que de verdad apueste por lo mío y que la vengo luchando desde pequeña? Pero es como decía, ¿no? Que yo soy como un barco y que empecé muy chiquita en la carrera esta, en la música, con nueve años. Y como que hice mucho, mucho, mucho recorrido y es como que decís, hice tanto y parece nada. Y como que siempre estoy volviendo a empezar y volviendo a empezar. Entonces me comparaba eso, ¿no? Que yo soy como un barco y hay otras que son lanchitas, que van muy rápido, pero no llegan, no llegan a destino. En cambio, al ser un barco, llegás más lejos. Pesas más y cuesta más. Pesas más y cuesta. Es muy lindo, es muy lindo y eso, está bueno reflexionarlo en todo. A ver, léelo vos, léelo vos. A ver, ¿qué pone? Qué lindos temas tiene la chica hermosa vos. Ay, bueno, muchas gracias. Rosana, te mando un besito. Vos sos, ella se ganó el CD, ¿no? Bueno, te mando un besito y una. Bueno, vamos a un tema más y después tengo un confesionario, ¿sí? Bueno. Tenemos que seguir igual. Vos sos, mamá. Que lo diga esa, a ver. Como quieran, esa también está buena. Ponte la tele. Y ver cómo provocas a mí, me vuelve loca. Será por eso que muero de deseo. Será por eso, ay, papi, cómo te quiero. Bailando en la pista, mueve las caderas. Y luego, manila, despacio para atrás. Tengo tu mirada como más serial. La me llama, me invita contigo a bailar. Y me pregunto por qué, me cuesta respirar cuando te veo, cuando te veo. Y me pregunto por qué, yo me pongo a temblar cuando te siento. Quiero comerte a besos, sentir todo tu cuerpo. Y ver cómo provocas a mí, me vuelve loca. Será por eso que muero de deseo. Será por eso, ay, papi, cómo te quiero. Bailando en la pista, mueve las caderas. Y luego, manila, despacio para atrás. Tengo tu mirada como más serial. La me llama, me invita contigo a bailar. Y me pregunto por qué, me cuesta respirar cuando te veo, cuando te veo. Y me pregunto por qué, yo me pongo a temblar cuando te siento. Quiero comerte a besos, sentir todo tu cuerpo. Y ver cómo provocas a mí, me vuelve loca. Será por eso que muero de deseo. Será por eso, ay, papi, cómo te quiero. Quiero comerte a besos, sentir todo tu cuerpo. Y ver cómo provocas a mí, me vuelve loca. Será por eso que muero de deseo. Será por eso, ay, papi, cómo te quiero. Y me pregunto por qué, me cuesta respirar cuando te veo, cuando te veo. Y me pregunto por qué, yo me pongo a temblar cuando te siento. Quiero comerte a besos, sentir todo tu cuerpo. Y ver cómo provocas a mí, me vuelve loca. La productora está medio traspirando, porque tiene que ver el cero de la lina del día 24. Así que, bueno... No, 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 no. Yo voy al frente, ¿qué sabe? Bueno. Chicas, no me defrauden, las quiero ver ese día. O sea... Ah, ya veo que llegó ese día y no están. No, 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 sí. Desaparecen del mapa. A patalón cortito, ¿eh? A patalón cortito. Bueno. Ya. Sí, sí, porque fue que tengan que levantar las piedras, no sé qué. Bueno, chicas, alguna pregunta más que... Que la chica tiene que seguir haciendo su... Tengo que seguir haciendo radio. Bueno, Sileste, te despedimos. La verdad que fue un gusto tenerte acá. Y ojalá, de corazón, que te vaya bien y que tengas mucho... Espérate cuando os quedan los famosos acuerdos de nosotros. Espero que me inviten ustedes. Espero que me inviten. Y bueno, la verdad, de corazón, te deseamos todo, todo... Que logres lo que vos realmente querés. Que es cantar y que la gente te coloque. Que la gente me escuche, que la gente... Sí. Que pidan, chicas, pidan la música. Ahora te van a empezar a escuchar. Ahora nosotros vamos a hacerte un poco de discusión del chile. Bueno, les agradezco infinitamente. Así que... Dale, tranquila, que de esa parte te vamos a hacer. Los salvos están bien. Bueno, muchas gracias, de verdad. Mira, justo, no te metía. Mirá, ahí viene el que vamos a hacer. Ah, el que le van a confesionar. Uy, lo voy a escuchar, ¿eh? Es como lo voy a matar, mirá. Lo voy a escuchar. Es uno de los bailarines también, ¿eh? Ah, bueno. Ah, entonces ya estamos completos. No hay que buscar más. ¿Eres suerte? Eso, eso. ¿Me lo pongo en el restaurante, ¿viste? Al señor... ¿Los deditos acá? O sea, él es el que va a estar ahora de confesionar. Muy bien. La verdad que... Muy bien. Buenas tardes, señoras... Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Celeste, señorita Celeste. Acá acaba. Ya, era un chico que se va a dar más. Bueno, ahorita... ¿Chul? Pablo, se llamaba presente siempre, pero porque quedaría mal, ¿no? No, no, yo no lo escucho. Lo llamaba porque el día 24 creo que tenemos... Usted tiene un festival. Esa va a venir a estar... Se comprometió a venir a estar el día 24 en el festival. Muy bien, bienvenida va a ser. Muy bien. Concibirla con todos los honores. Así que... Ya pasa diciendo a usted que... Ya lo estoy anotando ahí en el... En la... Vamos a poner las fotitos. A ver, vamos a sacar una foto. Sí. Y la ponemos en la portada de... Dale, si no tengo postres también los voy a dejar. Dale. Y nosotros las bailarinas. Y las bailarinas. Ya estamos cumpliendo. Nosotros estamos cumpliendo. Vos también, vos también es bailar indígena. No, pero yo soy el locutor, no puedo bailar. Pero igual podés levantar la pie. Yo mastico chiste, no puedo bailar. Vamos a perrear. Dale. Bueno, si te voy a ir cuando... Bueno, dale. Me importa. Te deseo lo mejor que ojalá que... Algún día tirá la televisión en lo más alto. Bueno, espero que ustedes se sientan a mi lado también. Sí, claro. Vamos a ver. Así que nada. Y toda la gente, mandarle un besito grande a todos los oyentes. El 24 no te vamos a poner el fan tuyo. Bueno, dale. Dale, dale. Dale, hagámosle la guante. Hacelo. Bueno, nos veremos en el 24. El 24 nos vemos y a toda la gente. Un beso muy grande. Quiero invitarlos a todos, ustedes también, a mi página de Facebook, que es donde voy colgando un poquito, cuando tengo tiempo, lo que voy haciendo, los temas nuevos. Si estoy en algún lugar, también lo voy publicando ahí. Así que, o a la página de internet, www.celestehornos.com. Así que están todos invitados y les agradezco muchísimo este espacio. Gracias por el apoyo incondicional. Y, bueno, a Roxana, que disfrute del CD. Y toda la gente que, si quieren escuchar más Celeste Hornos, también está acá el CD en la radio. Y gracias, gracias FM Rumbo por hacerme el aguante una vez más. Gracias a vos y a tu papá también por ser uno de los productoras tuyos. Así que, bueno, gracias a todos ustedes y vamos despidiéndolo con un tema, ¿no es eso? Y vamos. ¡Vamos! 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 Allá por 1940, habitantes de la Tierra, La tierra de Colombia y Panamá crearon un nuevo género musical, llegando a toda Latinoamérica. Ese ritmo especial provocaba en todas las personas el no poder evitar de contagiarse con este sonido. Hoy por hoy, este estilo de música tiene un solo nombre. Cumbia. Así comienza en el más grande de Zona Norte. Bienvenidos a FM Rumo. Muy buenas tardes, querida gente amiga del 8.9. Bueno, ahora sí, recién estábamos en un pequeño reportaje. Bueno, ahora mí me está presentado, simplemente Aldo de los Troncos, para todos ustedes, en la conducción y operación técnica del señor Nation, a mi izquierda nuestra productora. Bueno, muy buenas tardes, noches. Nuevamente Alicia, la princesa de la tronco, la sexy. La maldina. Y la solterita, la solterita. Solteritas somos ahora. Me acabo de separar. Bueno, bueno. Bueno, yo abate la risa de los troncos, y bueno, yo no sé ni qué soy, soltera, viuda, no soy. Bueno, querida gente amiga, bueno, sepan disculpar esta media hora. Bueno, y ahora sí, ahora estamos en breve, estamos en el confesionario. O sea, está llegando el hombre que estamos dentro del confesionario, así que... ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! O sea, que el día martes tenía que presentar a nuestro amigo Pablo Peccentini, pero bueno, por problemas laborales no se ha podido presentar, pero ha venido su sucesor. O sea que vamos a estar haciéndole en este momento las preguntas al señor Alfredito. Así que, ¿vamos con el tema y arrancamos con las preguntas? ¿Me puedo sacar todo? ¿Todo? ¿Todo? Con todo el sentimiento y el sabor, esto es la que Verona fue cumbia. ¡Ey, ey, 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 ey! No puse este matrimonio a los tres veces y te dije, no me quiero casar. Que yo nacido negra y pa' grande no mi negra, no me vas a atrapar. Me gustan los bares y la baila hasta mi negra, y en la noche...